Inicio de las valijas, que lleguen las valijas desde distintas localidades de este municipio de San Francisco de Macorís. Todo en calma. Hace algunos días fueron acordonadas las principales vías de acceso para evitar una mejor organización en lo que tiene que ver con el tránsito en esta zona de la Junta Electoral de San Francisco de Macorís. En este momento me encuentro con un dirigente del Partido Revolucionario Moderno, uno de los principales líderes en este municipio de San Francisco de Macorís. Y hablamos del señor Daniel Canela. Vamos a preguntarle cómo evalúa este proceso hasta esta hora de la noche, tarde noche ya prácticamente, en que en este momento a nivel nacional se lleva a cabo el conteo de los votos. Buenas noches, señor Canela. Buenas noches y buenas noches a todos los seguidores de este espacio. Mira, lo primero, Giovanni, que valoramos muy positivo lo que ha sido el transcurso o el desenvolvimiento de las elecciones nacionales y congresionales. Dicha o sea de paso, San Francisco de Macorís ha tenido una votación que ronda alrededor del 50%, es decir, ha habido una abstención de la votación con lo que hemos podido evaluar en los centros de votación y los resultados que nosotros como partido ya hemos comenzado a recibir en nuestro centro de votación son un resultado muy favorable, muy positivo para el candidato presidencial Luis Abinader. Hasta ahora, lo que nosotros estamos recibiendo de nuestros observadores en los centros de escaneos es que tenemos alrededor de un 60% y el partido de gobierno anda rondando un 30-31% y el resto de los porcentajes se le dividen a los demás partidos. Por lo tanto, entendemos que Luis Abinader será el próximo presidente de la República, presidente número 67, que va a estar habitando el Palacio Nacional. Daniel Canela, sabemos que según la apreciación del señor Daniel Canela todavía no nos podemos aproximar a resultados. Sabemos que la Junta Central Electoral es el único organismo encargado de dar resultados. Pues en este proceso que se ha llevado a cabo en San Francisco de Macorís, en combinado es inusual porque se realizó un proceso inmerso en una pandemia. ¿Cómo vio las medidas sanitarias establecidas, el protocolo sanitario establecido por la Junta Central Electoral en San Francisco de Macorís? Vivo muchas aglomeraciones. Sí, mira, en la parte exterior de los centros de votación donde el control de la policía militar electoral se sale un poco de sus manos, había cierta acumulación de personas, pero ya dentro de los recintos cuando las personas entraban se le aplicaba desinfectante en las manos y se le verificaba que tuviera su mascarilla. Es decir, dentro de los recintos se pudo cumplir con lo que es el protocolo sanitario para evitar la propagación y el contagio por coronavirus. Entendemos que sí, que la Junta jugó su papel y ha hecho un trabajo extraordinario en lo que fue las medidas de seguridad e higiene para que el proceso de votación no fuera un foco de incrementación de lo que es esta pandemia del coronavirus. Ya muchísimas gracias al dirigente del Partido Revolucionario Moderno, Daniel Canela, para que la población que nos siga a través de esta cobertura de Telenor en el último tramo ya de las votaciones, tanto en el Liceo Eugenio Cruz Almanzar como en el sector Vista Alvaya, hablamos del sector educativo Gregorio Luperón, las constantes aglomeraciones y la inobservancia de las principales medidas sanitarias establecidas estuvieron presentes en esos lugares.